Qué interesante que ahora estemos hablando y que ahora se discuta un tema que, como muy bien se dijo antes, cuando se aprueba la ley, no se tuvo el tiempo, el espacio para discutir, mucho menos para que la población la conociera. Ahora, hablar de la ley de compras, en este caso de productos de insumos médicos en el marco de la pandemia, es hablar de la institucionalización de la corrupción. Y es que así fue llamado desde su inicio. Y no porque hayamos hecho nosotros mal uso de esta ley, sino porque la población está siguiendo constantemente las decisiones que en esta asamblea legislativa se están tomando. Y desde el primer momento, cuando se conoce esta ley, y popularmente como la población la llamó, es una ley que blindaba y que blinda funcionarios en el marco de la pandemia que fueron señalados grandemente por procesos de corrupción. Venir ahora con una reforma, que si bien es cierto, en su espíritu es buena, es reconocer que lo que aprobaron en aquel momento era una ley, era una ley que facilita y que permite la corrupción de manera institucionalizada. Es que no estamos hablando aquí del personal de salud, porque a lo que menos hacía referencia o hace referencia a la ley, es a la protección del personal de salud. Y como muy bien también se dijo ya, aunque aprueben esta reforma, porque yo debo de decir que aquí hace un rato se hablaba de presiones internacionales. Yo debo de decir que algunos colegas deben de sentirse presionados de votar por esta ley, porque el gobierno necesita fondos, necesita financiamiento. Y algunos organismos internacionales que ven el tema de la transparencia como uno de los mecanismos para otorgar financiamiento a los países, algún nivel de condición les habrán puesto. No es una manera genuina de venir a combatir el tema de la corrupción, por ejemplo. Porque yo quisiera señalarles también, colegas, que aquí específicamente en el tema, en el marco de la pandemia, en este tema, hubo muchos casos señalados. Por ejemplo, los contratos de aire acondicionado que se hicieron por más de un millón de dólares. Que aquí hay colegas diputados involucrados en ese tema. Los contratos o las compras excesivas por más de 250 mil dólares en el tema de mascarillas. El tema de las compras de las botas de hule, por ejemplo, más de 250 mil dólares, 25 mil dólares. Y debo decir que esos no son casos que nos inventamos nosotros. Es que nomás hace falta investigar un poquito. Nomás hace falta escudriñar un poquito. Entonces, lo más sano y más correcto, y creo yo lo más coherente para creerles y para que la población crea realmente que se quiere dar un paso en aras de la transparencia, en aras de combatir la corrupción que se ha institucionalizado en los últimos años, es aprobar o votar la derogatoria de la ley. Y por eso, presidente, también quiero pedirle que nos sume a la iniciativa presentada para que esta asamblea inmediatamente vaya al fondo del problema. No nos quedemos con una pequeña reforma. Vayamos al fondo del problema y votemos la derogatoria. Y dejemos que las instituciones, entonces, estén abiertas al público, que la población conozca, porque hay que decir que esta ley también la hicieron con efectos retroactivos. No se trata de proteger funcionarios. Y yo creo que aquí es la asamblea legislativa la principalmente llamada donde se hacen las leyes, proyectos y decretos que luego va a ejecutar su gobierno. La mayor responsable no se puede ser cómplice de la corrupción que se está generando, que se ha institucionalizado y de la cual muchos aquí son parte. Creo que, presidente, en ese sentido, debo reiterarle una vez más que nos pueda sumar nuestra iniciativa y nuestro apoyo a la propuesta presentada como un mecanismo claro de querer hacer las cosas bien, de querer trabajar realmente, por decirle a la población, estamos siendo transparentes, queremos que la población conozca todo el funcionamiento en cuanto al ejercicio público, que se den a conocer todos los procesos que desde el gobierno, desde las diferentes instituciones y desde la misma asamblea legislativa se están llevando a cabo y que en los últimos meses se ha reservado información de cara a la gente. Pues por ahí dicen que el que nada bebe, nada teme.